¡Suscríbete al canal! Gracias, es un don. Eres blando para hacer un dientes de sable. Disculpa, no soy un blando, ¿ok? Casualmente soy un desalmado asesino. ¡Diego Dieguito! Te hice otro collar de corales. Es que los pierde el tontín. Sí, ya estoy entendiendo por qué no tienes manada. Escucha, yo decidí dejar la manada, ¿ok? ¡Felicidades, princesa guerrera! Yo igual. ¿En serio? ¿Qué? Nada, solo que sé lo difícil que es eso. Alejarte de todo lo que conoces. Ay, no. ¿Y ahora qué? ¿Nos haremos trencitas? Graciosa, muy graciosa. ¿Quieres que te diga en qué nos diferenciamos? ¿En que yo no tendría puesto ese collar? ¿Eh? ¡Bah! No. Ambos queríamos salir de la manada, pero al menos yo no cambié una manada por otra. Yo conseguí algo más. ¿Ah, sí? Dime qué. Una familia. ¿Cuál es la diferencia? Que todos nos protegemos. Tripa me protege. Soy su primer oficial. ¿En serio? Porque no veo que haya enviado a alguien para buscarte, Shira. Jamás lo vencerán. ¿Tu amigo peludo y el robustito? No tienen ni idea de lo que enfrentarán. Ni Tripa tiene idea. ¡Besaten las lianas y no las suelten a paquetemos a bordo! ¡Bien! Necesitamos precisión de todo el mundo para conseguir ese barco. ¡Nomo! Lo tienes cubierto, ¿verdad? ¡Ya! ¡Ja, ja, ja! ¡La tomaré como un sí! ¡Diego! Yo liberaré a sus amigos. ¿Sir y abuelita? Señor, desataré el barco, señor. Ok. Desata las lianas y no las sueltes hasta que estemos a bordo. Dependemos de ti, Sir. ¿Entendiste? ¡Oh, sí, señor! ¡Total concentración! ¡Desconcéntrate! ¡Será fácil porque ya no tenemos que vigilar a Shira! Tenemos que movernos. Ahora. ¡Niños! ¡Cierra las dos puertas! ¡Arcelal le va a anclas! ¡Y Gupta hizo la bandera! ¡Sí, capitán! ¡Vamos a zarpar hacia la venganza! ¡Uh! ¡He adorado la venganza! ¡Capitán! ¡Shira! ¡Oh! ¡Qué alivio! Creí que habías muerto. El mamut llegó a la costa conmigo. ¿Qué? ¿Está aquí? Dime que le clavaste los colmillos. Dí que suplicó por su vida. No. El dientes de sable me encerró. ¡Eres un fracaso! ¡Quiero guerreros! ¡Y lo único que tengo es una gatita, un conejito y muchos cobardes! ¡Un elefante marino y un canguro! ¿Derrotarás al dientes de sable o tú morirás en el intento sin excusas? ¡Sí, capitán! ¡Señor Guillo! ¡Sí, señor! ¡Usted tomará su cargo! ¡Yo, ho, ho! ¡Entendí perfectamente, capitán! ¡Fuera de mi camino! ¡Me obedecerás a mí ahora! ¡Capitán, escuche! ¡Viene por él! ¡No! 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 ¡No!